si quieres comentarnos brevemente como que es audiovisión porque es mi canal realmente lo es más en españa en chile argentina audiovisión es un estudio que queda al norte de bogotá que fue diseñado por john storick john storick que fue el que es un ingeniero acústico legendario tal vez de los de lo mejor que ha parido este mundo y había un muchacho para hacerte la corta la historia un muchacho que se casó con una niña de mucho dinero y el papá pues obviamente ya suegro el papá de la niña bueno joven puede hacer usted que usted que trabaja él era ingeniero sonido claro usted que hace medio vagón medio vago porque ya ya se casó con mi hija pero entonces claro a generar para mantener la nueva familia dice bueno pues yo soy ingeniero sonido quiero montar mi estudio de grabación no pero 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 no tengo el dinero y este señor el papá de la niña multimillonario consigues unos socios y miramos a ver se levantó 18 amigos con plata pero tenía buenos amigos eso es juntar 100 micos para una foto sí entonces se fueron para eeuu y buscaron al que había diseñado electric lady un estudio sí que era john storick y la pregunta fue cuál es el estudio sus sueños no ella tiene los planos esto pero no tengo donde hacerlo y yo no tiene camine camine ya ya lo trajeron para acá y montaron el estudio fueron como dos dos años y medio de obra de hecho es tan niño consentido el estudio para john storick que el logo de walter storick design group sí el logo era el plano de audiovisión ya cambiaron ya cambiaron el logo sí pero eran los planos de hoy era el plano de audiovisión claro ese era el que él mostraba para todo y realmente es absolutamente hermoso la sala de grabación live pues es una sala que tiene 160 metros cuadrados sí es que es grandísima hechos de 7 metros el control todo el diseño es 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 una hermosura esto entonces imagínese las ganas que le tenía yo a ese estudio claro es que o sea a pesar de que pasa el tiempo sales nuevos estudios y todo siempre sigue siendo como el icónico o sea no he visto que que haya otro que digan uy ese es el mejor es no sí es increíble como suena esas esas salas y se trajeron una consola una nif bellísima para sí para el estudio grande que es su espacio al estudio b y en el estudio grande se compró otra con eso han pasado cosas allá han comprado equipos nuevos y pero muy muy lindo decir claro claro si ese estudio a mí siempre me ha llamado la atención pues no he ido pero como a ver o sea pero nunca he trabajado y pero sí sí he visto he estado ahí me ha parecido increíble o sea es muy mucho y cuando se fundó el estudio como era tan al norte de Bogotá en esa época sí ahora ya es más fácil ir era campo entonces eran vacas y había había potreros y pasto y eso era enorme pues claro debe ser chévere porque el día sigue siendo muy grande y tiene su zona verde muy bonita grande un parqueadero enorme caben como 20 25 metros sí así al fin lo